Y ahora para mí es un placer poder presentarles a una persona a la cual yo admiro mucho y es nuestro querido influencer Abelito, bienvenido seas. Venga, muchísimas gracias, pues para mí es un honor estar aquí con ustedes y pues qué mejor, ¿no? Regresando a Morelia, una ciudad que me ha gustado mucho, desde la primera vez que vine me ha nacido muy bien, muy cálida las personas, tiene muy buen clima, por ejemplo, como ahorita nubladito, ¿verdad? Que me tocó la buena suerte, pero le he pasado muy bien, entonces me da muchísimo gusto estar aquí de regreso. Y que sabemos que van a tener una presentación bien importante, que se viene un evento muy esperado, sobre todo para aquellos amantes de la banda, que además, pues bueno, tú eres uno de los buenas. Vamos a estar ahí analizando y ambientando este próximo evento que vamos a tener acompañado de Peso Pluma. Así es, pues bueno, en un momento más tenemos el evento que es en el Jaripú Universitario, me han dicho que es muy típico por acá, es el Jaripú Universitario. Sí, se pone bueno. Sí, me dicen que son como 14 mil personas las que van a estar ahí, entonces, pues bueno, vamos a ver qué se va a armar ahí el descontrol. Espero que vengan listos para echar ahí la cantada y un que otro piscito, porque es lo que vamos a hacer, a piscitar, ¿no? Entonces, va a ser ahí, creo que son como cuatro grupos los que van a estar ahí amenizando y después se viene la presentación estelar de Peso Pluma. Entonces, ahí pues ahí vamos a andar también armando ahí el descontrol, haciendo un power show, ahí interactuando con la gente, dando algunos regalos, pasando a la gente a piscitar, ya saben, parte del show, ¿no? Entonces, tratando de hacer el escenario ameno, al igual con la gente, ¿no? Entonces, ya de ahí en más, creo que tenemos un segundo evento, que es en la 10, que también es con una banda, que son los pelones de la sierra, los pelones del cerro, los pelones del rancho. Son pelones. Son pelones los viejones. El chiste es de que vamos a andar ahí, también ahí a ver si nos aventamos un palomazo y después de ahí, pues concluye, concluye la vuelta por acá. ¿Cómo es la presentación que realizaste? ¿Es un show ya preparado, armado, algunas rolitas ya preparadas o como la gente te vaya pidiendo cosas? No, es que la verdad yo no canto rolitas, yo no más. ¿Pero acompañas? Ah, claro, de repente ahí las taradeo o acompaño cuando está la banda, que yo pienso que eso sería más en la 10, de que está la banda tocando y ahí las estoy acompañando en la segunda de Perdida, ¿no? Ajá. Y tarareando a gusto. Y acá, pues, en lo que es el jarpé universitario, yo sé que vamos a andar haciendo ahí lo que es el power show. Ahí, pues, ahí tratamos de hacer dinámicas con la gente, de prenderlas, de que si se andan durmiendo, prenderlos porque prepararlos para que se venga ya la buena presentación de Peso Pluma. ¿Cuál es tu bebida favorita? Bueno, mi bebida favorita es el clericote. De repente, a la hora de comer o estar ahí chilling, pero ya a la hora de andar en el descontrol, el tequila. El tequila, el tequila. ¿Y ustedes? Este, agua, nosotros pues... Bueno, yo el mío, Yakul, también. Claro. Bueno, nos da muchísimo gusto tenerte aquí. Yo quiero que nos cuentes cómo fue el hecho de que te hayas presentado, que te hayas decidido a ser influencer, porque sin más tengo entendido, a ti te costó un poquito de trabajo, ¿cierto? Bueno, así trabajo como tal. Bueno, me ha costado algún trabajo, porque nada es fácil, ¿verdad? Siempre lo mencionamos, nada es fácil. Pero me ha costado un poco de trabajo por el hecho de los bloqueos, de que nos dan un poquito de baja, de que nos están ahí diario limitando en cuestiones, pues, del contenido que subimos, ¿no? Aunque lo hemos tratado de hacer ya un poco más ameno para todo público, pues, bueno, sigue estando ahí un poco delicado y más en nuestra cuenta. Pero, pues, así trabajo como tal. Al principio no fue tanto, porque prácticamente esto no es un personaje, así soy yo, entonces... Eres tú al 100%. Sí, entonces todo lo que grabo, de repente, las vueltas que tenemos, y ahí, pues, lo grabo, lo subo a Instagram, y después lo voy recopilando y lo subo a TikTok. Entonces, bueno, eso era algo que era como un hobby, meramente. Y mientras estaba en la escuela, en diciembre, que es de este año, bueno, del año pasado, me titulé. Entonces, una vez que me titulé, ya empecé a agarrar esto ya como... Pues, como un trabajo, pero es decirse. Exacto. Más de 3 millones de seguidores tienes actualmente. ¿Cómo te podemos encontrar en redes sociales a aquellos que no te han seguido? Bueno, en redes sociales estoy como el Abelito Oficial, así, igual en TikTok, que es mi plataforma principal, pero ahorita los invitaría a que me apoyen a un proyecto nuevo, que es de YouTube. Estoy como el Abelito Oficial también ahí. Entonces, ahí lo que hago es que subo los blogs ya de mis viajes, de algunos eventos, algunos conciertos o actividades especiales o colaboraciones. Pues, ahí está la invitación. Abelito, muchísimas gracias por acompañarnos y, pues, no se pierdan el gran evento que se va a vivir a partir del día de hoy. Gracias también, Thalía. Así nos despedimos, esperando que tenga un excelente tarde.